La senadora en debate de control político dio a conocer con preocupación una reciente resolución que permite nuevamente el aprovechamiento de 11 especies de tiburones que se han capturado de forma incidental. Cuando se expide una norma hay que prever que puede suceder con esa norma. Y uno mira la resolución 119, es una norma que dice que en el futuro se adoptarán medidas para reducir la pesca incidental. No se prevén las consecuencias, se debe aplicar el principio de precaución. Igualmente llamó la atención el gobierno nacional a través de sus ministerios ante la falta de claridad y la inclusión de especies altamente amenazadas. Tema que incendió las alarmas entre la comunidad científica y organizaciones que se dedican a la conservación de estos animales. Creo que la ministra de Cultura ocurre un error cuando dice que cambió el enfoque porque este es un gobierno de base popular. Aún los gobiernos de base popular están llamados a atender la buena ciencia y ese es el problema cuando se ideologiza. Segundo, el relajamiento institucional. Flexibilizar las medidas, sea alegando incapacidad o falta de competencia institucional, que es lo que vemos en ese documento técnico que condujo a la resolución. Durante el debate, numeró varios factores de alerta, entre ellos su pérdida de hábitat, el tráfico ilegal, que encierra un informe que revela la incautación de más de 334 toneladas de tiburones y la minería ilegal. Cuarto enemigo, perder de vista la complejidad y adoptar soluciones facilistas. Y aquí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que no se estén considerando los gravísimos problemas con el mercurio por el bien de la gente. Aseguró que están en una situación normativa y regular frente a una resolución que va en contravía en un decreto que utilizó información desactualizada de la fragilidad de especies de tiburón, así como de volúmenes de pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!